Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de cómo recomendamos sembrar las semillas de argán. Ya tenemos algunos vídeos que os hemos enseñado de cómo se tienen que sembrar las semillas, pero en este caso os vamos a recalcar un detalle que es muy importante, que es el hecho de que tenéis que intentar sembrarlas en un sustrato, aparte de que sea ligero, tenéis que sembrarlas a muy poca profundidad. Si las sembráis a más de dos centímetros de profundidad es posible que parte de las raíces se puedan pudrir y luego la germinación sea mucho más lenta. Lo que tenéis que hacer o intentar es sembrar en semilleros o en macetas las semillas casi a nivel de la superficie, que quede una parte prácticamente descubierta. Fijaros que nosotros hemos sembrado en este caso estos semilleros y ya se puede apreciar aquí perfectamente cómo se empiezan a abrir. Ya ha sacado la raíz que se está metiendo hacia adentro, fijaros, aquí también se puede ver perfectamente. Entonces de esta forma nos aseguramos que la raíz no sufra un estrés por exceso de humedad, sobre todo en la parte superficial, que en algunos casos si mojamos demasiado la tierra corremos el riesgo de pudrir la semilla. Fijaros como en casi todos los alveolos ya se puede ver perfectamente cómo está empezando a germinar la semilla. Aquí se puede ya ver que en un par de días aparecerán ya los dos cotiledones y fijaros como en la práctica totalidad de todo el semillero, todas las semillas están prácticamente a nivel superficial. Recordar también que tienes que emplear un sustrato que sea ligero. Nosotros en este caso usamos muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, una turba, turba rubia, ya que es mucho más ligera y no molesta el desarrollo de las raíces. Y después lo que tenéis que mantener es un sustrato ligeramente húmedo. En cuanto ha pasado aproximadamente unas dos semanas, vais a empezar a ver cómo las semillas se abren. Fijaros, aquí se puede ver también. Se abre la semilla y empieza a desarrollar la raíz. Y una vez que la raíz ya ha conseguido una profundidad considerable, pues empiezan a aparecer en la superficie los dos cotiledones que se van a desarrollar y luego ya las hojas. Recordad, es importante que enterréis la semilla a muy poca profundidad. Para esta forma evitar la pudrición de la misma. Fijaros, aquí también se puede ver cómo está germinando. Aquí también. Aquí también. Y en un plazo de entre dos y tres semanas germinarán todas las semillas y tendréis nuevos ejemplares de argán. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en lo próximo. Hasta luego.